Música Hacia las 6 y 30 de la mañana de este sábado un habitante del barrio 20 de Julio la Policía Nacional interrumpió la calma cuando queriendo ingresar a la fuerza a esta vivienda al parecer una orden de allanamiento fue el causante de este hecho Esta mañana entre las 6 y media y faltando un cuarto para las 7 llegaron a hacer un allanamiento aquí en mi casa y entraron y no esperaron que yo abriera la puerta ni nada sino que entraron a, venían como con un tubo o algo con la fuerza y abrieron dañaron la chapa, la puerta, el marco de la puerta, no esperaron que yo abriera aquí no ven, gracias a Dios no encontraron ni lo que ellos venían buscando que eran drogas ni armamento, nada de lo que venían solamente vivimos tres personas aquí y yo no sé por qué, por qué tienen que o de dónde vendría esa orden o por qué Habitantes de la comuna 6 aseguran que en esta vivienda no se esconden ni armamento ni estupefaciente A mí me parece que hicieron una cosa injusta porque estas son dos mujeres cabezas de hogar que son muy trabajadoras y en el tiempo que ellos tienen de estar aquí en el barrio son unas mujeres muy sanas, muy trabajadoras, madrugan a trabajar para el sustento de su hogar y que tengan más cuidado, no perjudicar a unas mujeres tan necesitadas como lo hicieron hoy en el día de hoy con estas vecinas La comunidad pide a las autoridades rectificar lo sucedido ya que en esta vivienda solo viven dos mujeres, cabeza de familia y menores de edad